Sucesos no excluyentes son aquellos eventos que sí pueden ocurrir a la vez. El procedimiento para encontrar las probabilidades de este tipo de sucesos depende si se trata de sucesos dependientes o independientes. En este video se explicará cómo se resuelven problemas en sucesos independientes y en un video posterior cómo se resuelven problemas de sucesos dependientes. Si los sucesos son independientes, la probabilidad de que ocurran a la vez es igual a la multiplicación de las probabilidades de cada suceso independiente. Por ejemplo, se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor a 3 en el primer dado y un 6 en el segundo? ¿No? Obsérvese que en este problema se lanzan dos dados y el evento que ocurra en el primer dado es totalmente independiente del evento que ocurra en el segundo dado. Por lo tanto, en este problema se tienen sucesos independientes. La probabilidad de la intersección es la multiplicación de sus probabilidades. El primer dado tenía que ser un número menor a 3. La probabilidad de obtener un número menor a 3 en un dado es 2 sectos. Porque en números menores a 3 solo hay 2, el 1 y el 2. Por eso se anota 2 en el numerador. Y 6 en el denominador porque el número total de eventos posibles en un dado es 6. Se multiplica porque es una intersección y sabemos que es una intersección porque el problema dice Y. Y luego pasa a explicar qué ocurre en el segundo dado. En el segundo dado, el evento es obtener un número 6. Existe un solo número 6, por eso se anota 1 en el numerador. Y 6 en el denominador porque existen 6 eventos posibles en un dado. Recuerden que esta fórmula, es decir, multiplicar las probabilidades de ambos eventos, solo se aplica cuando el problema dice Y. Es decir, cuando se tiene la probabilidad de obtener un suceso y el otro. En ese caso se utiliza la intersección al igual que ocurría en sucesos mutuamente excluyentes. Se multiplica 2 por 1, 2. 6 por 6, 36. Se simplifica. Ahora, mitad de 2, 1. Y mitad de 36, 18. Un dieciochoavos es la probabilidad de obtener un número 3 en el primer dado y un número 6 en el segundo. Ahora practique. Resuelva los siguientes problemas. Aquí están las respuestas. Y... Gracias.